Y cuando son exactamente la 1 y 40 minutos del mediodía, vamos a entrar en el primer programa de Espacio Verde de este año. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Bueno, pues a continuación parece que vamos a tratar diferentes temas, ¿no? Pues sí, como hace ya unos cuantos días que no coincidíamos en este bonito programa, pues, y además es que es la fecha un poquito, pues, así especial, ¿no? Tanto como para la botánica como para la jardinería y para nuestro medio ambiente, el invierno, pues, es una época un poco más de hacer las cosas más despacio, como la naturaleza además hace las cosas y de eso un poquito también quería hablar yo, ¿no? De cómo la naturaleza hace las cosas despacio y quizás por eso esta por fin lluvia que, como si fuera la lotería, nos ha tocado este fin de semana en el Bajo Aragón, pues, es importante, es importantísima, pero es una gotita de agua en lo que haría falta para despertar esta naturaleza tan adormilada que tenemos y tan asfixiada y tan necesitada. Y eso tiene precisamente su razón de ser en el hecho de que, como hemos comentado, tener la naturaleza a toda la naturaleza un poquito más despacio y a un ritmo distinto que en este invierno se adivina, pues, un poco más. Estos, yo calculo que entre 15 y 30 litros que han caído en el Bajo Aragón, repartidos son más o menos suerte, pues, nos ayudarán, pero cuando, yo ya tengo unos años y vas teniendo experiencia acerca de cómo responde la naturaleza y cómo responde la botánica y yo te aseguro que la primavera ya no va a ser buena botánicamente, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Pues, porque para que las plantas que florecen en los meses de marzo, abril y mayo lo hagan de una manera profusa y contenta y alegre, pues, hace falta que durante el otoño muchas de estas plantas hayan preparado su rosetón de hojas, hayan hecho una raíz pivotante potente que pueda nutrir a esa planta en un inicio de primavera con fuerza y con vigor, y todo eso, pues, este año ya no se ha dado porque, oye, desde que mes no llovía, pues, el campo está, no nos vamos a engañar, muy apurado. Tú sales a los montes, sales a dar paseos por el monte y por el campo y todo lo que no sea una zona de ribera está, pero, muy chamuscaola. Ya me recuerda las últimas sequías de hace 8 o 10 años en la que, pues, incluso romeros e incluso alguna sabina que estaban en zonas de gravera donde el agua había drenado ya hacía muchísimo tiempo, pues, las pasaron canutas, están volviéndolas a pasar canutas y, entonces, estos rosetones de otoño no se han preparado, la temporada de setar fue fatal y todo va muy despacio y confiemos en que esta primera lluvia que ha habido, pues, continúe con alguna otra y se vaya mejorando un poquito más la cosa. Pero no es tan sencillo como que caigan 15 o 30 litros, por desgracia. De hecho, otra de las cosas de las que me gustaría hablar hoy es, pues, de la naturaleza que muchas veces ya incluso en enero empieza a despertar. A partir del 21 de diciembre, con esto de que el día aumenta, pues, se despiertan también las ganas de primavera y parece como que la cosa empieza a animarse un poquillo. Fíjate qué poco, porque, fíjate, se ha crecido un poquito el día. Pero ya algunas cosas en la naturaleza empiezan a despertar y a anunciarnos y a atisbarse un poquito de lo que nos viene por venir. Pero este año, con la culpa de la sequía, todavía no he acertado a ver esas pequeñas cosas, como, por ejemplo, la bufalaga, que es un arbustito muy curioso, perenne, porque la hoja no se pierde. Es una hoja carnosita, un poco así de color azulado, y que en pleno invierno, ahora mismo, debería estar en estado de floración unas florecitas pequeñas, amarillas, de un tono amarillo vivo y de un aspecto como cereo. Es una planta de las primerísimas en florecer, que ya en pleno invierno, con lo que ha podido acumular del otoño anterior, empieza a despertar y nos regala con estas flores. Pues estas bufalagas ahora mismo, la timelarea tictoria, que así se llama en latín, están también... No se ha visto. No sé, están muy adormiladas. Apenas en cuatro campos podemos ver algunas estrellarias, por ejemplo, que son plantas que tampoco temen al frío. Hay muchísimas plantas que aprovechan a cualquier humedad de otoño y de invierno para florecer. Son plantas pequeñitas que han aprendido a defenderse del frío resistiéndolo muy bien y que prefieren florecer en pleno invierno, por mucho frío que haga, porque luego saben que llega el verano y en verano es muy duro en estas tierras nuestras. A veces se larga durante un año entero, que le vamos a hacer. Y estas estrellarias tampoco han aparecido en los claros de espartal y debajo de los coscojos y de las encinas son plantas de vida muy corta que ya te digo que no les importa el frío y aprovechan estas humedades de otoño, pero que tampoco se les ha visto. Y bueno, también trae alguna cosa curiosa al programa, como que ahora mismo ya se han recogido los árboles de Navidad y otros años, yo recuerdo de joven, como se veían después del Día de Reyes, pues muchos árboles naturales le hacen ramar de pino y lo de los pinos era de menor importancia, pero por ejemplo Sabinas y Enepro se veían en las cunetas de las casas, o sea, en los alfizares, para que les recogiera el camión de la basura. Ahora eso ya no se ve, afortunadamente, pero me llamó una cosa poderosamente la atención y es que estuvimos comiendo muy bien, por cierto, en la Fresneda, no voy a decir el establecimiento porque hay varios y todos son muy buenos, en todos he tenido la oportunidad de comer y todos he comido muy bien, pero íbamos allí con unos amigos y pues como no, es inevitable, nos dimos una vuelta por el bonito, por la Fresneda, que es precioso, y por los arcos, y fuimos a la plaza y en la plaza que había, pues estaba el árbol de Navidad, el árbol de Navidad municipal, que era un pino, un pino salepense, es un pino carrasco, pues que había entalado del campo, lo habían colocado allí muy bien colocado, lo habían adornado y estaba perfecto. Y alguien del grupo dijo, pero hombre, en estos tiempos que corren, ¿cómo cortan un pino y lo ponen aquí? Y se establó una pequeña discusión allí y el que menos se esperaban que fuera a ser la nota discordante, pues fui yo, ¿por qué? Porque a mí no me pareció mal, pues sencillamente yo creo que no hay que confundirse y no hay que confundir naturalista o naturaleza con lo que puede ser un naturalista con un naturalero, que diría yo, con algo un poco raro, con un poquito ya como pasadito o chamuscado, naturaleza y no un naturalada, porque un pino, pues es un pino salepensis, que en realidad es una especie que se puede extraer de un pequeño aclareo en una ladera del bosque y no tiene mayor importancia. Yo esto lo considero más ecológico, por ejemplo, que poner un abeto de Navidad de plástico después de reciclar combustibles fósiles y estuvimos hablando de una conversación en torno a esto y yo explicaba que, por ejemplo, ahora los combustibles, los biocombustibles, son en realidad plantas que se trituran y con los que se fabrican los pellets famosos, ¿para qué? Para evitar el uso de combustibles fósiles y lo que es la materia orgánica sujeta y el CO2 sujeto en plan combustibles fósiles en la naturaleza, ¿no? Y entonces lo que se hace es emplear pues especies como el pino carrasco. Esto es ni más ni menos que ecología. Entonces aquel pino para mí escenificaba un poco lo que es una ecología de pueblo, una ecología de cercanía y la colocación de un pino que puede haber sido maderero o puede haber sido un pino de un árbol de Navidad sin necesidad de haberlo traído incluso de muy lejos. En un campo de al lado de la fresneda el ayuntamiento tuvo a bien sacar uno y ya está. A mí me parecía de lo más natural del mundo. Pues otra cosa que me llamó la atención estas Navidades ha sido precisamente, tiene un poquito que ver también con la sequía y es el hecho de que se han anunciado algunas reforestaciones precisamente por ella porque hay zonas muy degradadas en la provincia de Teruel que están sufriendo mucho esta sequía tan pertinaz y donde en algunas laderas se está viendo que algunas especies arboreas están sufriendo más de la cuenta. Y la noticia a mí me agradó mucho cuando la leí porque estaba muy bien escrita en el sentido de que no propugnaba una repoblación al uso y tradicional como si es que se entiende por tradicional que yo creo que cada vez menos es una repoblación con pino entrando con una máquina con un bulldozer arrasando el monte bajo y aterrazando y plantando pinos ahí sin más. Ahora las repoblaciones y las reforestaciones se plantean más con estudios previos con estudios de impacto medioambiental y se hablaba allí de especies arbustivas y de especies de monte bajo que poco a poco fueran creando lo que a mí sí que realmente me llamó la atención en el artículo creando suelo. Eso sí que es importante señores Yo siempre he dicho que lo más importante de la naturaleza no es lo que está desde el perfil del suelo hacia arriba Esto es un poco raro de entender a ver si somos capaces de explicarlo sino lo que está desde el perfil del suelo hacia abajo El suelo es dentro de lo que es la naturaleza lo más importante ¿Por qué? Pues porque es el sumidero de la vida del planeta Dentro de lo que es un metro cúbico de tierra vegetal y de suelo fértil encontraremos el germen la vida y el desarrollo a futuro de cualquier cosa Si tú consigues que esa tierra vegetal que ese perfil profundo del suelo que ese suelo mismo que es la tierra vegetal que forma en nuestros pies debajo de nuestros pies esté sano tenga vida microbiana tenga humus y tenga potencial es cuestión de tiempo que se desarrolle y esto cree materia orgánica cree hierba cree arbustos cree árboles cree bosques y en definitiva sea el soporte perfecto para la vida del planeta Que cree vida Bueno pues Javier Carela se nos acaba el tiempo pero en este espacio hemos podido tratar temas muy importantes todos ellos marcados tristemente lamentablemente por esta sequía que estamos sufriendo pero que como comentamos esperemos que vaya cambiando ligeramente muchísimas gracias por atendernos y nos vemos el próximo martes aquí en el Espacio Verde aquí nos vemos Isabel que en el siguiente